Y estamos de regreso en TNTO Noticias con informe de última hora. Joven fue secuestrado hace dos días y es encontrado en las últimas horas. Juan Víctor Castillo nos tiene los detalles completos. Aquí está la información que nos da a conocer el periodista Castillo. Nos dice que David Prado Chuf, de 15 años, este joven, este adolescente, fue secuestrado el sábado 24 de febrero y es abandonado por sus victimarios en el kilómetro 203. Esto en la ruta, en el sector de las Verapaces. Este jovencito de 15 años fue ubicado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Lo ubican con vida, atado de pies y manos. Presenta hipotermia. Las bajas temperaturas le están afectando. Miren usted, así lo encontraron, tirado, abandonado, atado de pies y manos. Además, se presentaba golpes. Una segunda persona está desaparecida. Se menciona que son dos personas las secuestradas. Este sábado 24 y ahora, el sábado 24, y es abandonado por sus victimarios este joven de 15 años. Hay una persona desaparecida. Todo esto sucede en el kilómetro 203 de ruta Las Verapaces. Las autoridades empiezan las investigaciones. Aquí está el momento justo esta mañana cuando los cuerpos de socorro, las autoridades llegan al punto donde se informa que hay una persona atada de pies y manos. Le encuentran con vida a este joven de 15 años con hipotermia. La baja temperatura le afecta de tal manera. Y ahora, pues, empieza a hacerse los análisis a ver cuál es el estado de salud de este joven que presenta muchos golpes. Y así que tendremos más adelante la información. Pero encuentran a este joven con vida, este joven secuestrado, el sábado 24. Así que tenemos aquí los detalles.